3312, notifique Itaúi en final, monomotor vertical, umbral 01, en sobrepaso sobre la estación. Ok, esperado, llamar a Itaúi y permita el tráfico, el 3312 de Sasa. 4195, terminando el sobrepaso, vire derecha y notifique lateral torre de control al ECO. Llamar a lateral torre de control. Enrique, hola, llarera torre, muy buenas tardes, hotel Kilo 5037. 5037, muy buenas tardes, mantiene fuera. Buenas tardes, hotel Kilo 5037, mantengo fuera.